En esta mañana se estuvo hablando una poderosa palabra acerca de los diseños, acerca de la imagen, acerca de la declaración, acerca de tantas cosas poderosas que hoy vamos a compartir sobre los diseños de Dios, establecer los diseños de Dios. Por donde quiera que nosotros vayamos, vemos muchos diseños, pero no son de Dios. En el mundo entero hay diseños, el enemigo también los tiene y en el mundo están predominando los diseños de Satanás, pero en la iglesia de los santos, tiene que predominar los diseños del Señor. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Y en todos los órdenes de nuestras vidas se tienen que implantar los diseños de Dios para nuestras vidas. Claro, tenemos que conocerlos. Alguien nos tiene que enseñar para que los aprendamos y los podamos poner por obras. Ahora, ¿por qué hay que poner por obra los diseños del Señor? Y porque justamente el enemigo se ha encargado de distorsionar los diseños del Señor y hay que volverlos a establecer. Eso es lo que vamos a ver. Lo que hizo un rey verdaderamente dejando bastante que desear. Dice Segunda de Reyes, es mucho lo que vamos a leer, así que no se distraiga, abra su Biblia para que me pueda seguir en lo que vamos a compartir en esta noche. Dice, comenzando por el versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acas era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo del rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acas, mas no pudieron tomarla. Pasamos al 7 y dice, entonces Acas envió embajadores al rey de Asiria diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando a Acas la plata y el oro que se halló en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Rezim. Después fue el rey Acas a encontrar al rey de Asiria en Damasco y cuando, escuche esto, y cuando vio el rey Acas el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acas había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urias entre tanto que el rey Acas venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo desplazar. Esta versión dice acercar, pero a ver cómo dice ahí acercar, igual que esta. Otra versión dice, e hizo desplazar el altar de bronce que estaba delante de Yahweh en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Yahweh y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acas al sacerdote Urias diciendo, en el gran altar, escuche, en el gran altar, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acas le mandó. Y cortó el rey Acas los tableros de las basas y le quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Yahweh por causa del rey de Asiria. Y termina el 19 diciendo, los demás hechos que puso por obra Acas no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá hasta que llegó el momento en que murió, durmió con sus padres, dice, y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Bueno, esto que quizás se ha hecho un poco difícil de poder entender o seguir la lectura, vamos a empezar a desglosar un poco esto. Yo recién hablaba de los diferentes tipos de diseños. El mundo tiene diseños, Dios tiene diseños. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la fuente de inspiración. Esa es la clave y el secreto de todas las cosas. A un cristiano siempre lo tiene que inspirar el Santo Espíritu de Dios, ya sea para un diseño, ya sea para una música, ya sea para una canción, ya sea para una danza, ya sea para una predicación, sea para lo que sea, el Hijo de Dios tiene que tener su inspiración del Espíritu Santo de Dios. Los diseños del mundo no son inspirados por el Espíritu. Pueden ser inspirados por cualquier cosa, ¿verdad? Un diseño en el mundo, un diseño deportivo está inspirado en un equipo de fútbol, en algo que se destaca, hay diseños artísticos, hay diseños para empresas que son algo más serio, más discretos, en fin. La gente puede inspirar sus diseños en muchos gustos, en muchos anhelos, en muchos deseos, pero los diseños de Dios solamente deben tener inspiración divina venida por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es un diseño? Mi hijo profesionalmente hablando es un diseñador gráfico. ¿Qué es un diseño, Josi? ¿Una qué? Una creación, un arte. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos está faltando una palabra. Es un lenguaje también, pero si yo tengo que tomar un diseño diseño de Dios. ¿Cómo le llamo el diseño de Dios? ¿Un plano? ¿Una palabrita? Muy bien, modelo. ¿Quién dijo modelo? Muy bien, la invocó. Un diseño es un modelo. ¿Quién nos baja los modelos a nosotros? ¿Usted quiere un diseñador de excelencia? Nuestro Dios es el mejor diseñador, porque todos sus diseños son venidos del cielo. ¿Qué significa eso? Que Dios baja sus modelos del cielo, Él determina formas, determina medidas, determina colores, determina símbolos y determina significado. Eso quiere decir que cuando Dios dice, y como vemos en la palabra, que a cada siervo suyo le fue dando dirección, no se discute. Nadie le puede decir, pero Señor, si en vez de cuadrado lo hacemos... No, el Señor baja el modelo y eso es lo que sus hijos hacemos. ¿Por qué? Porque Él como diseñador divino de lo sobrenatural, Él tiene el significado de por qué pide lo que pide, por qué demanda lo que demanda. Ahora, en esta mañana vimos el diseño, así un poco, sobre nuestra persona misma, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces quiere decir que hay un diseño de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que fuimos formados con un diseño venido del cielo. Ahora, si nuestras vidas han sido diseñadas por Dios conforme a su imagen y a su semejanza, eso significa que todo lo que tenga que ver con nosotros como hijos de Dios, tiene que tener relación también con diseños de Dios. Eso significa que no hemos nacido para hacer lo que queremos, hemos nacido para hacer lo que debemos. Claro, hasta que hemos llegado a entender eso, ¿cuántos años de nuestra vida hemos hecho lo que hemos querido? Pero cuando hemos llegado al Señor, ya se acabó el hacer lo que yo quiero. Empieza el hacer de lo que debo. Entonces ahí es donde empiezan los diseños de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, un diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. Ahora, un diseño de Dios en ese matrimonio es que los dos sean de la misma fe. Esos son los diseños de Dios. Un diseño de Dios es que su hijo viva en prosperidad y no en miseria. Un diseño de Dios es que sus hijos vivan en salud y no en enfermedad. Un hijo de Dios es que viva en felicidad, en gozo y no suplicando y llorando miserias. Esos son los diseños de Dios. Ahora, para que esos diseños de Dios se manifiesten, obviamente tenemos que vivir a la manera de Dios. Un diseño de Dios es que por su obediencia, por nuestra obediencia a su palabra, dice todas las cosas nos vayan bien y seamos prosperadas. Entonces, si hay algo que no nos está saliendo bien y no se ve la prosperidad, entonces tenemos que chequear los diseños. ¿Qué diseños estamos aplicando? ¿Los de Dios o los del mundo? Hoy los diseños del mundo, usted ya sabe lo terriblemente pecaminosos que son. Hoy los diseños del mundo, dice que cualquier pareja viene bien, sea un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer o también un hombre con un animal o una mujer con un animal. O también un padre con una hija o también una madre con un hijo. Esos son los diseños del mundo. Pero obviamente para nosotros esos diseños no van, ¿verdad? Porque hay un solo diseño establecido por Dios y está desde el comienzo de la escritura que es lo que Dios aprueba y que no. Ahora, fíjese este hombre. Comenzó a reinar siendo un joven de 20 años. Pero hay una característica. Dice, hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué implicaba hacerlo malo? Bueno, tanto como hacer pasar sus hijos, quemarlos por el fuego para sacrificarlos a ídolos. Entonces, usted se dará cuenta que la maldad que hoy vemos en los padres no es nada nuevo. Esto ya viene de tiempos antiguos. Ahora, dice el versículo 3, anduvo en el camino de los reyes de Israel y una de las palabras que hoy el apóstol hablaba era acerca del camino. Cada uno puede andar en su camino o puede andar en el camino de Dios. Acá este rey hizo lo malo, ¿por qué? Porque no andaba en el camino del Señor, sino que andaba en el camino de los reyes, andaba en el camino de hombres. Hacía prácticas abominables delante de Dios y obviamente no le importó que ofendiera a Dios. Ahora, escuche lo que dice el versículo 5 y ponga toda su atención para que no se le haga difícil poder imaginar en su mente esta escena. El rey de Siria, llamado Resín, y el hijo del rey de Israel, dice, subieron a Jerusalén para hacer guerra contra Acás, para sitiar a Acás y hacerle la guerra. Ahora, escuche lo que hace Acás y quiero que note la importancia, punto número uno, la importancia de la declaración frente al enemigo. ¿Qué declaramos frente al enemigo? Acás iba a ser derrotado por dos reyes, dos ejércitos que se unieron para hacerle la guerra. Entonces, cuando él se entera de eso, fíjese lo que hace. Él busca aliado, ¿en quién? Él busca ayuda, busca que otro ejército lo defienda y no tiene mejor idea. Escuche lo que dice el 7. Acás envió embajadores al rey de Asiria diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Ahora, ponga atención a esto. Acá vemos a un hombre, a Acás, el rey, corrompiéndose delante de otro ejército. Él le manda decir, soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme. Y esto es lo que el apóstol decía esta mañana, lo importante que es la declaración. Porque usted con la declaración se ata o usted con la declaración se liberta. Usted con la declaración queda encadenado para el resto de su vida y más aún cuando usted declara algo y no tiene conciencia de esa declaración que usted está haciendo. Acá vemos cómo este hombre se corrompe y se autoproclama, se autoproclama, siervo e hijo del rey de Asiria. Ahora, ¿usted sabe lo que eso significa? Eso significa ser esclavo de todo lo que al hombre se le antoje. Porque una palabra dada en aquel tiempo tenía su peso, tenía su valor. Entonces, él se autoproclama siervo e hijo del poder pagano. Porque el rey de Asiria era un pagano que venía en su ayuda. Entonces, él se entregó y le dijo, defiéndeme y yo me convierto en tu siervo y en tu hijo. Fíjese. Primer punto. Luego sigue diciendo, y tomando a Cas, escuche. La plata y el oro que se halló en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Cómo es posible que los bienes y tesoros que había en la casa del Señor sean usados para un pacto pagano? ¿Me está entendiendo? Por eso hay que tener cuidado, como en alguna ocasión enseñé, hay que tener cuidado cuando usted, teniendo un dinero que ha sido bendecido, que ha sido santificado, porque si usted le ha dado a Dios el diezmo que le pertenece a Dios, obviamente el resto que a usted le queda, queda bendecido y santificado para que usted sea un buen administrador sobre ese dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando usted malgasta un dinero que le ha quedado bendecido y santificado y usted lo malgasta haciendo pactos con alguien que usted sabe que es pecador, que usted sabe que no le pertenece a Dios? Entonces, usted tiene que saber que esas finanzas también se van a ver afectadas. Pero acá se hace más grave porque esas finanzas salieron de la casa de Dios, no del bolsillo del rey o de una familia. Más grave se hace cuando en la casa de Dios el dinero no se usa con temor santo y reverente. Y eso fue lo que hizo este hombre. Sacó el dinero, fíjese, plata y oro que se halló en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real y le envió un presente al rey de Asiria. ¿Por qué? Porque él quería quedar bien. Como le mandó a decir, soy tu siervo y soy tu hijo, él se autoproclamó eso. Entonces, le mandó un presente para quedar bien con el rey. Pero no termina ahí la cosa. Quiero que vaya hilvanando cada uno de estas partes. Ahora bien, dice el 9 y le atendió el rey de Asiria, claro, porque le llevó un presente. Entonces, el rey salió a recibirlo, dice, pero subió el rey de Asiria contra Damasco, la tomó, llevó cautivo los moradores a Kir y mató a Resín. El rey de Asiria cumplió su parte. Salió en defensa de Acás y mató a Resín, que Resín era el rey de Asiria. Él cumplió su parte. Ahora, ponga cuidado a esto. Cuando usted hace alianza con un impío, con un pagano, con un incrédulo, cuando usted se une en una alianza, usted tiene que saber que le va a ir mal. Porque el diseño de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Entonces, eso tiene que ver tanto en el matrimonio, como eso tiene que ver tanto en las relaciones laborales, como en todo lo que usted te emprende en la vida, usted no se puede asociar a un impío. Porque le va a ir mal. Porque los diseños de Dios no lo permite. ¿Me está entendiendo? Entonces, este hombre cumplió su parte, fue e invadió Damasco, mató al rey de Asiria. Y recuerde que Acás dijo, soy tu siervo y soy tu hijo. Entonces, ahora, este tenía que cumplir lo que el rey quisiera. Porque ese fue el trato. Y sigue diciendo el 10. Después fue el rey Acás a encontrarse con el rey de Asiria en Damasco. Y fíjese lo que pasa. Y aquí comienza lo peligroso de esta situación. Y cuando vio el rey Acás, el altar que estaba en Damasco. Ah, ¿de qué tipo de altar se trata? Era un altar pagano. Bueno, Acás fue a Damasco a encontrarse con el rey que lo ayudó y lo defendió. Entonces, cuando llega a Damasco, ve un altar que a él lo deslumbró. Pero no era un altar donde se alababa a Dios, era un altar pagano. Entonces, fíjese lo que él hizo. Y subraye vio cuando vio. ¿Qué pasa cuando vemos algo y nos deslumbra? ¿Qué pasa cuando vemos algo y nos impacta? ¿Qué pasa cuando vemos algo y quedamos anonadados? ¿Qué pasa cuando vemos algo y eso algo nos...? Y decimos, ¡ay, decimos qué divino! Bueno, este tenía la plata. ¿Sabe qué pasa? Ese es el momento donde a través de la vista se hace una transferencia espiritual. ¿Qué se usan para hacer transferencia espiritual de lo malo a lo bueno, en este caso? Justamente los cinco sentidos. A través de los cinco sentidos que tenemos, se hace transferencia espiritual. Este hombre vio en Damasco ese altar y quedó impresionado. A tal punto que, fíjese lo que sigue diciendo, le envió al sacerdote Urias el diseño. ¿Qué le envió? El modelo de ese altar exactamente y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Quiere decir que el impacto fue tan grande que él dijo, yo quiero uno así. Ese es el momento donde se produce en él la transferencia espiritual demoníaca y maligna. ¿Por dónde entró esa transferencia? Por los ojos. Ese es el problema cuando una persona ve humanamente. Cuando todo lo vemos humanamente, con seguridad que lo que vemos se hace carnal y diabólico. Por eso decía Job, creo que es la canción que cantamos, cuidaré mis ojos. ¿No? ¿Sí? ¿Eh? Muy bien. Exactamente. Cuidaré mis ojos. Está bien, le puse un poquito de música. Claro, está muy bien. ¿Verdad? ¿Por qué cuidaré mis ojos? Porque usted y yo tenemos que cuidar que aquellas cosas que nos puedan llegar a impactar, ojo, que no se produzca un cambio de diseño. ¿Me está entendiendo? Y parece lindo y parece altar, pero pasa que el enemigo también tiene altar. Satanás también tiene altar donde se lo adora. Y ese altar en el cual él puso los ojos y vio, era un altar pagano donde se idolatraba a dioses. Pero este hombre dijo, yo quiero uno igual. Y mandó todo el diseño al sacerdote que tenía, al sacerdote Urias, y escuche con la descripción del altar conforme a toda su hechura. Ahora, nosotros tenemos que saber que si se hace cambio de altar, se hace cambio de adoración. Y si se hace cambio de adoración, se hace cambio del rey al que se está adorando también. No podemos adorar a Dios en lo pagano. No podemos adorar a Dios en lo que no ha sido consagrado ni diseñado con el diseño divino de Dios. Por eso, bueno, y ya me empiezo a meter en un terreno bastante escabroso, pero lo voy a dejar un poquito para más adelante. Póngame el que sigue. Le mandó el diseño. Ahora, escuche. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así lo hizo el sacerdote Urias. Entre tanto que el rey venía de Damasco. Ahora, fíjese a qué punto llegó la transferencia espiritual en este hombre que ni siquiera esperó a llegar a destino de nuevo a su lugar. Antes de que él regresara, le mandó apresuradamente el diseño para que cuando él llegara, ese altar ya esté levantado. Ahora, quiero que vea a veces la fidelidad en los hombres hacia las cosas demoníacas. ¿Por qué a veces Satanás consigue que las cosas para él se hagan más prontamente que lo que Dios consigue que se haga para él? ¿Está entendiendo? Porque a veces Satanás tiene la facilidad de que sus servidores le pongan mano a la obra y se apresuren y lo hagan con tanta fidelidad que lo hizo exacto. Como Acaz le mandó, hizo el diseño tal cual y cuando Acaz venía de camino, el altar ya estaba levantado. ¿Por qué a veces los servidores de Satanás tienen más prontitud en el servicio que los hijos de Dios a su padre? ¿Por qué? Piense por un momento en esto. Cuando Acaz volvió, el altar ya estaba levantado. Ahora, fíjese lo que sigue pasando. En este punto, ¿qué vemos de este hombre de Acaz? A él le daba lo mismo un altar de Dios para Dios que un altar pagano para cualquier ídolo. Porque cuando un hombre está sirviendo al Señor y es el oso en su servicio, nunca cambiaría un altar de Dios por un altar pagano. Ahora, ¿qué ocurrió en el corazón de Acaz para que inmediatamente se produzca esa transferencia? Bueno, volvemos al versículo número 2. Acaz hizo lo malo ante los ojos del Señor. Una persona que comienza a reinar, una persona que comienza a servir a Dios y empieza haciendo lo malo, de hecho, ya se sabe que no tiene al Señor en su corazón. Por eso es que hace lo malo. Entonces, a él le daba lo mismo la casa del Señor que los templos paganos de Damasco. Nunca tuvo santidad en su corazón. Y ponga atención dónde fue a parar la santidad de Dios en aquel momento. Él era un hombre que era atraído por todo lo que veía en los templos paganos. Sigue diciendo el versículo, el versículo, ¿dónde voy? En el 11. Sigue diciendo el versículo 11. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Cuando el rey llega y vio el altar, escuche, ¿qué hizo? Se acercó a él y ofreció sacrificio. Ahora, si el altar es una copia del paganismo, pregunto, ¿a quién sacrificó en ese altar? ¿Me está entendiendo? Vio el altar, se acercó el rey a él, al altar, y ofreció sacrificio en él. Vuelvo a preguntar, si ese altar fue un diseño, una copia fidedigna de un altar pagano e idolátrico, ¿a quién sacrificó el rey en ese altar? ¿A quién sacrificó? ¿A quién sacrificó? ¿Está entendiendo la pregunta? ¿Todo están mirando ahí? ¿Qué quiere descubrir ahí que está? ¿Todo están así? ¿Entendió la pregunta que hice? ¿Eh? ¿Entendió la pregunta que hice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos de nuevo. Ponga atención. Si está dormido, despiértese. Ponga atención. Acabo de decir que el rey fue a Damasco y vio un altar deslumbrante. Pero ese altar era un altar pagano. Era un altar idolátrico. Entonces, el rey le manda a su sacerdote, Urias, el diseño inmediatamente para que cuando él llegue tenga ese altar listo en su lugar. Urias preparó ese altar, lo hizo tal cual y cuando Acas llegó, sacrificó en él, en ese altar nuevo, pagano. Entonces, pregunto, cuando él sacrificó en ese altar, ¿a quién le sacrificó? ¿A Dios o a Satanás? ¿Quién es el dueño del altar? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Porque nosotros somos altar de Dios y adoramos a Dios. Tenemos la plena certeza que le adoramos a él. Ahora, ¿pero qué pasa si en un desliz un cristiano es atraído o seducido a adorar en otro altar? Tiene que saber que todo lo que no provenga de Dios es una adoración a los demonios, es una adoración al paganismo, es una adoración a la idolatría y todo eso tiene que ver con Satanás. ¿Me está entendiendo? Por eso no solo importa a quién adoramos, importa en el altar donde adoramos. No es lo mismo cualquier altar, no es lo mismo cualquier lugar. ¿Me está entendiendo? No es lo mismo. Aunque usted diga, pero también alaban a Dios, también cantan a Dios, no es lo mismo. Por eso usted tiene que cuidar los altares. Porque no en todo altar se adora a Dios. Claro, estaba en el lugar de Dios. Porque este sinvergüenza lo hizo hacer en el lugar del altar de Dios. Entonces, el altar pagano estaba en el lugar del altar de Dios, pero no adoraba a Dios. Entonces, de pronto la persona puede decir, pero está en el lugar correcto. Puede estar en el lugar correcto, pero el altar puede que no sea correcto. ¿Me está entendiendo? Por eso hay gente que va y se mete en cualquier lugar, dice, pero hablan de Dios. ¿Pero de qué Dios? ¿Está seguro que en cualquier lado donde se invoca Dios el altar es de Dios? Ah, mire, seguimos. Entonces dice, puso en la casa de Dios una copia de ese altar pagano. Y sabe que es lo más terrible que los sacerdotes fueron tan cómplices y tan corruptos como el mismo rey. Porque los sacerdotes, en vez de denunciar y oponerse al rey, que eso no se debía hacer, ellos le hicieron la copia tal cual el rey la pidió. Entonces resulta que rey y sacerdotes, ambos eran corruptos en la casa de Dios y en el servicio de Dios. Qué triste, ¿no? ¿Usted está entendiendo lo que eso significa? Que en cualquier lugar donde se dice casa de Dios puede haber reyes corruptos y sacerdotes corruptos. Y la casa es casa de Dios, pero las personas se corrompieron. Por eso hay que tener cuidado con muchas cosas de las que se imponen en tantos lugares, porque puede que el lugar sea correcto, pero puede que los altares hayan cambiado. Entonces, si los altares cambiaron, cambió el dueño de la adoración. Cambió el dueño de la adoración. Por eso el Señor dijo, está la mesa del Señor y está la mesa de los demonios. Se puede comer de la mesa del Señor, pero también se puede comer de la mesa de los demonios. Por eso, permanentemente, tenemos que chequear nuestro altar. Porque es verdad, nuestro corazón es el altar de Dios. Nos hemos convertido en templo de su santo espíritu. Somos el altar viviente de Dios. Pero, más allá de eso, hay un altar que puede ser simbólico, donde nos postramos a adorar a Dios. Y ese es el altar que tenemos que chequear. ¿Qué puede haber influenciado en nuestras vidas como para que nuestra adoración no sea la correcta como lo era antes? ¿Qué puede haber influenciado en nuestras vidas? ¿Qué nos deslumbró para que otras cosas estén ocupando el lugar que antes lo tenía Dios en primer lugar? ¿Me va siguiendo? Esas son las cosas que tenemos que chequear. Ahora, fíjese lo que dice el 14. Acá dice, e hizo acercar. Eso ya... No, 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 vuélvame a ver cuál es el 13. El 13. Ahora, fíjese cómo una persona puede quedar pactada sin saberlo. Ponga atención acá. ¿Cómo una persona puede quedar pactada con el enemigo sin saberlo? Y dice, a ver si comienza desde allí, desde el 13 o el 12. Desde el 12. El rey vino, vio el altar, se acercó y ofreció sacrificio. Él fue el primero que ofreció sacrificio. Ahora, escuche el 13. Y encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones, libaciones son ofrendas líquidas, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Ahora, escuche, fíjese lo que hizo. En la entrada de todo altar, lo primero que siempre se encuentra es el altar de bronce, donde se hacen los sacrificios y después viene el altar del agua para purificar, para limpiar. Escuche lo que él hizo. Y encendió su holocausto, perdón, el 14, e hizo acercar o desplazar el altar de bronce que estaba delante de Yahweh en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Yahweh, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Ahora, sigue diciendo el 15. Y mandó el rey Acás, al sacerdote Urias, diciendo, escuche lo que dijo, en el gran altar. Ah, ¿cómo lo llama el altar pagano? Gran altar. Ya el otro que era el altar de Dios no le importaba. Ahora le importaba a este que era el pagano porque ese le deslumbró. Y dijo, en el gran altar, ahora ponga atención, encenderáse el holocausto de la mañana, la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda. Ah, y escuche ahora, y así mismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. ¿Qué significa? Todo un pueblo puede quedar pactado por la ofrenda de un rey, a quien el rey quiere a su paganismo. ¿Entiende que no es dar ofrenda en cualquier lado? ¿Entiende que usted no se puede guiar y decir, yo siento de darle al pepe? ¿Y usted qué sabe el pepe en qué altar adora? Yo siento llevar tal monto de ofrenda a tal lugar. ¿Y usted qué sabe en tal lugar qué altar tienen a que Dios adora? Entonces, ponga atención, este rey sacrificó en ese altar pagano su ofrenda, su holocausto, pero también la ofrenda de todo el pueblo la quemó en ese altar. Entonces, él llevó a todo un pueblo a que sacrificara a un Dios pagano. Y resulta que después la gente dice, pero ¿por qué no tengo bendición? Porque la adoración no es la correcta. El lugar, sí, era el templo de Dios, pero resulta que éste desplazó el templo, el altar de Dios e hizo hacer ese templo pagano. Hizo sacar la fuente que estaba adelante, que habla de limpieza, de purificación, de santidad, la hizo quitar y la hizo poner para atrás. Lo que debía estar adelante. Porque adelante era donde el pueblo se tenía que limpiar, se tenía que lavar, se tenía que santificar. Y él que hizo, ¿sabe qué hizo? Tiró por el suelo la santidad. Eso es lo que hizo. Entonces, usted imagínese, cuando se habla de un liderazgo, cuando se habla de personas así, entienda la gran responsabilidad que tienen las autoridades de una iglesia, de una congregación, entienda la responsabilidad que tiene no solo de vivir en santidad, sino también ayudar a cuidar la santidad del pueblo. Ayudar a cuidar que la ofrenda del pueblo sea consagrada en adoración en el altar correcto de Dios. Por eso es que usted no puede decir, yo con mi dinero hago lo que quiero. No, señor, porque no es tuyo. No es tuyo. Partamos de la base que lo que le pertenece al señor, usted no es quien para retenerlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, no es suyo. Lo que es suyo es lo que le va a quedar bendecido, primero, por haber honrado a Dios con lo que es de Dios. Y que lo que es de Dios, usted no lo puede disponer de darlo como quiere y a quien quiere, porque no son los altares correctos. Mucha gente dice, yo mi diezmo se lo voy a dar al pobre y al necesitado. No es el altar. No va a ser bendecido porque no es el altar. Usted con lo que es de Dios no puede hacer lo que quiere. Con lo que es de Dios, usted tiene que traerlo al altar de Dios. Ahora, con lo que es suyo, con lo que le queda bendecido, de ahí, usted tiene que bendecir conforme Dios le guíe a quien va a bendecir. ¿Me está entendiendo? Pero lo que es de Dios, usted no puede determinar qué es lo que va a hacer. Porque si no llega al altar de adoración de Dios, ese dinero perdió su bendición. Porque no le toca a usted disponer qué se va a hacer. No le toca a usted disponer qué se va a hacer con ese dinero. Porque para eso están los sacerdotes de la casa. Entonces, los sacerdotes de la casa disponemos qué se hace con ese dinero que entró para la obra de Dios. No le toca a usted. ¿Está entendiendo? Entonces, como ese dinero no es suyo, usted no puede decir, yo se lo voy a dar a quien quiera. Porque cuando usted decide hacer eso, usted en vez de traer al altar de Dios, Dios lleva a cualquier altar. Y usted tiene que saber que en vez de ser bendecido, va a carrear consecuencias por haber cambiado el altar. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso usted tiene, me olvidé del teche. Está horrible. Porque está frío ya. Por eso usted tiene que aprender a adorar. Nada más. Que lo que no le toca a usted encargarse, despreocúpese. Entonces, este hombre dice, versículo 15, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Qué terrible. sabe que ese era el orden de Dios. En el altar de Dios había que sacrificar por la mañana y por la tarde. Qué demanda Satanás que se le adore igual que a Dios por la mañana y por la tarde. Porque como él es un imitador de las cosas de Dios, él es un imitador de los diseños de Dios, pero obviamente los tergiversa, los da vuelta para su conveniencia. Entonces, él también hizo lo mismo que por la mañana y por la tarde se sacrificara no solo lo de él como rey, sino también lo de todo el pueblo. Por eso, en estas cosas de altar, usted tiene que ser muy cuidadoso y muy celoso, si vale el término, entiéndame a lo que me refiero con eso, que muy celoso en el sentido de cuidar que nadie lo desvíe por un mal consejo o por un acto de envidia o por un acto de querer que su vida sea, este, se venga a pique en vez de ir hacia arriba, porque hay gente que por envidia le va a dar malos consejos, ¿verdad? No estoy hablando de acá adentro, estoy hablando gente apartada o gente que se apartó del Señor, que de pronto le va a decir cualquier cosa como para que usted pierda la dirección del altar correcto, entonces usted tiene que ser muy celoso en ese sentido, de cuidar su altar de adoración, que nadie lo mueva del lugar correcto y del altar correcto, porque puede aparecer gente que le diga pero en vez de llevar a la iglesia que te roban la plata, te sacan la plata, ¿por qué no se lo das a los pobres? ¿por qué no lo llevas a un merendero? Porque lo de Dios no es el altar correcto, eso se hace con la otra parte, no con la parte de Dios, ¿me está entendiendo? Entonces usted tiene que aprender estas cosas porque usted tiene que saber cómo manejarse en estas cosas, entonces este hombre desplazó el altar en el patio y el suyo lo puso en el frente, profanó la fuente de bronce que es lo que hablaba de la limpieza, quitó la fuente de agua y la puso sobre el pavimento, ¿qué significa eso? eso fue un acto de desprecio por la santidad de Dios, cuando se desprecia la santidad de Dios se lo hace a un lado, ¿vio? así como que déjalo por ahí nomás, cuando no se pone cuidado y atención en las cosas sagradas de Dios, entonces cuando se las desprecia y se las deja por ahí nomás, este hombre desplazó el altar de Dios y lo puso por allá, ponelo por allá nomás, ¿dónde fue a parar la santidad? al suelo y si un rey no está cuidando y valorando su santidad para Dios, entonces imagínese de allí para abajo todo lo que se desprende. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 16, e hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Qué gente fiel para lo malo, ¿no? Imagínese si ese sacerdote lo hubiese reprendido al rey y le hubiese dicho rey buscate otro yo no voy a ofender a Dios no voy a cambiar el altar de Dios aunque quizás no sé si lo habría matado lo habría echado qué habría hecho el rey no sé pero el rey y el sacerdote se unieron en la misma corrupción por eso por eso hay que tener cuidado con los aliados a quién busco de aliado a quién busco que me haga el favor porque seguro después voy a estar en deuda y cuando me pida un favor que no es lo correcto y lo voy a tener que cumplir porque estoy en deuda con él ese es el problema de las alianzas con gente impía ese es el peligro de las alianzas con gente que no tiene a Dios en su corazón que como va a estar en deuda ellos van a tener derecho a pedirle cualquier cosa y usted no le va a poder decir que no porque hizo alianza con ellas ese es el problema entonces entendamos los diseños de Dios que cuando Dios dice no te unas en yugo desigual Dios sabe de qué nos está librando en esas uniones con yugo desigual entendamos eso entonces todos los diseños de Dios van en contraposición a los diseños de este mundo ahora bien ahí encontramos el rey Urias fiel a lo malo fiel a la corrupción fiel al rey los dos se corrompieron y sabe cuál es el problema de la corrupción cuál es el problema de la corrupción el problema no está quizás en los millones que se pueden agarrar quizás los corruptos de este tiempo el problema de la corrupción es que la persona queda ciega entre comillas a los valores espirituales verdaderos ese fue el problema del rey del sacerdote que cuando la gente espiritualmente se corrompe queda ciega a los verdaderos principios espirituales por eso dice el profeta Isaías compra la verdad y no la vendas compra la verdad ahora con que se compra con fe no es con dinero compra la verdad y no la vendas no la vendas entonces no se puede vender un principio bíblico por quedar bien con un amigo porque como él me hizo un gran favor entonces ahora a mí me toca hacérselo a él pero es que justamente en esas alianzas en esos pactos vas a tener que hacer cualquier cosa por cumplir el pacto que hiciste con impíos y con corruptos usted está meditando en esto y que por supuesto no son amigos no son la gente que busca su corrupción usted no puede creer que ese tipo de gente le ame verdad porque una gente que está buscando su corrupción su destrucción usted no puede decir son mis amigos me aman y me quieren ayudar no, no no te aman por eso te quieren destruir entonces sigue diciendo el 17 escuche cortó dice los tableros de las basas quitó las fuentes quitó el mar de sobre los bueyes de bronce sacó todo lo que servía para la purificación y lo puso ¿dónde? sobre el suelo de piedra ahí lo tiró en el pavimento también sacó el pórtico escuche para los días de reposo que habían edificado en la casa y en el pasadizo de afuera el del rey los quitó del templo de Yahweh por causa del rey de Asiria ahí está en otra versión dice para agradar al rey cuando un cristiano cambia sus principios va a empezar a negar a Dios para agradar al impío este rey empezó a sacar todo del templo para agradar al rey de Asiria en esta versión dice por causa del rey de Asiria ¿por qué? porque como el rey de Asiria lo defendió entonces ahora las condiciones las pone él cuando lo visitó le dijo esto no me gusta me sacas esto me sacas esto que adora a Dios me saca esto claro las condiciones las pone el que venció no el que es vencido y como él de entrada se autoproclamó siervo e hijo de él ahora le tocaba cumplir su parte y es el momento donde Satanás te empieza a quitar la adoración a Dios porque hay un pacto establecido sin haberlo pensado sin haber imaginado los resultados y las consecuencias entonces ahora como quería agradar al rey de Asiria empezó a quitar todos los símbolos que había en la casa de Dios pero es tan terrible que fíjese como termina vaya conmigo a segundas de crónicas capítulo 28 y ahí usted va a ver cómo termina termina como el diablo quiso que termine y esto es lo triste que en vez de un hijo de Dios terminar victorioso termina como el diablo quiso que termine dice segunda de crónicas 28 vamos a leer del 22 al 25 y dice además el rey Acás en el tiempo que aquel le apuraba ¿quién es aquel? el rey que de Asiria que lo estaba apurando que saque todas las cosas de Dios que limpie eso no quería nada de Dios entonces en el tiempo que aquel le apuraba añadió escuche mayor pecado contra Yahweh porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que terrible ¿no? que le habían derrotado y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria le ayuden yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel ahora escuche además de eso recogió Acás los utensilios de la casa de Dios y los quebró escuche y cerró y cerró las puertas de la casa de Yahweh y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones que terrible como terminó Acás cerrando las puertas de la casa de Dios y empezó a sacrificar a los baales a los demonios a todo lo idolátrico quebró todos los elementos que se usaban en la casa de Dios y terminó cerrando las puertas de la casa de Dios que terrible no y termina el 25 diciendo hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá escuche no le bastó lo que hizo sino que en todas las ciudades de Judá hizo levantar altares para la idolatría para quemar incienso a los dioses ajenos provocando así a ira a Yahweh el Dios de sus padres se da cuenta como comenzó si bien él comenzó haciendo lo malo ante los ojos del Señor pero el altar era el correcto pero como terminó con un altar equivocado y cerrando las puertas de la casa de Dios ya su corazón estaba transformado ya en su corazón no había nada de Dios ahora su corazón adoraba a los dioses ajenos y todo comenzó ¿por dónde? porque sus ojos fueron deslumbrados al ver un altar pagano entonces a esto con esto quiero terminar entienda que cuando uno dice tenga cuidado cuando salen cortes de pelo nuevo ¿qué diseños quiere tomar? cuando uno dice tenga cuidado con la moda ¿qué diseño quiere tomar? cuando uno dice tenga cuidado con las amistades ¿qué diseño quiere tomar? ¿me está entendiendo? porque no se trata de tomar la imagen del mundo porque el Señor dice que hemos sido criados creados no criados creados a su imagen y a su semejanza entonces si Dios utilizó el diseño del cielo para crearnos entonces nosotros debemos tomar todos los diseños que tiene que estar relacionado con nuestras vidas eso significa que no podemos no debemos enamorarnos de cualquiera tenemos que enamorarnos de la persona que Dios tiene preparada claro pero alguno puede decir ¿y cómo sé cuál es? bueno es que Dios se va a encargar de hacer todo completo Hugo ¿me está entendiendo? no podemos porque algunos dicen es tan bueno tan bueno que lo único que le falta es recibir a Cristo le falta todo entonces no es que lo único que le falta si le falta es recibir a Cristo le falta todo no es que es lo único que le falta le falta todo y capaz que quiere entablar una sociedad con una persona así que bueno que es pero no tiene Cristo entonces no tiene nada ¿me está entendiendo? entonces no se trata de tomar la moda del mundo no se trata de tomar los diseños del mundo se trata de tomar los diseños de Dios ahora yo tengo que bajar los diseños de Dios para mi vida usted tendrá que bajar los diseños de Dios para su vida qué es lo que a Dios le agrada qué es lo que Dios quiere para mi vida qué es lo que Dios quiere para mi futuro qué es lo que Dios quiere para todo lo que tenga que ver con mi vida porque entonces si yo bajo los diseños de Dios a mi vida los modelos de Dios a mi vida qué Dios quiere en cada situación de mi vida pues Dios tiene que bendecirme ahora pero si yo tomo los diseños del mundo estamos en el horno entonces la música tiene que ser inspirada por Dios y si la música tiene que ser inspirada por Dios para que el altar sea de Dios pero resulta que tenemos rock cristiano resulta que tenemos cumbia cristiana resulta que tenemos reggaetón cristiano resulta que tenemos tantas porquerías cristianas y no le hemos preguntado a Dios si le estamos adorando hay uno que como que se llama uno que antes era cristiano y ahora el mundo lo abrazó y es muy famoso en el mundo que canta toda esa música basura como es como se llama no 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 otro que es muy conocido daddy yankee ese uno uno que antes era cristiano no no vicosín no es otro no 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 el rey pirín tampoco quien don omar no sé quién es pero tampoco no uno muy 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 famoso no ya se murió como es que como es que se llama uno uno si debe ser él usted fíjese esto es tenemos que entender cuando una persona quiere tomar diseños del mundo yo me acuerdo cuántos se acuerdan de cuando salió la lambada por ejemplo claro capaz que los jóvenes dicen ¿qué? bueno ese ritmo era muy contagioso ¿verdad? los que se acuerdan de la lambada era era una era un baile bastante sensual bastante exótico bastante degenerado pero su música era muy muy contagiosa ¿verdad? era cuestión que a veces con los piecitos se le iban los pies entonces por ahí oí cristianos que decían bueno tenemos que ser astuto y para ganar la gente usamos esa misma música y le cambiamos la letra no señor no señor eso no se debe hacer porque la inspiración no ha sido del espíritu santo de Dios ha sido del mismo trono de Satanás es como cuando salió esa canción despacito ya hubo cristianos que a esa música le pusieron letra cristiana y había un cuarteto de jóvenes cantando en una iglesia esa canción despacito pero con letra cristiana y todas las chinitas a los gritos porque porque ellos los cuatro bailaban al son de la música y daban vuelta y claro las chicas se volvían locas entonces pregunto ¿eso adora a Dios? ¿eso adora a Dios? eso es lo que tenemos que ver ¿le adora a Dios? ¿o le adora a la carne a la imaginación? ¡uh! que bien que está o sea ¿a quién le adora? y más de uno puede decir pero estamos en la iglesia claro pero resulta que estás mirando al tipo que da vuelta y está cantando despacito y el bocho ya te está dando vuelta quien sabe para qué lado eso adora a Dios eso es lo que tenemos que ver ¿me está entendiendo? entonces por ahí sí alguien podrá decir bueno la pastora es media legalista media religiosa yo no me considero ni legalista ni religiosa por eso pero digo ¿de dónde viene la inspiración? eso es lo que nosotros tenemos que ver ¿qué le inspira a un hombre a una mujer a hacer lo que hace? ¿qué le inspira? ¿qué me inspira cuando adoro en el altar de Dios o qué me inspira cuando no adoro en un altar de Dios cuando adoro a Dios me inspira buscarle más o cuando adoro en otro altar quiero que siga la joda no ¿a qué voy a ir a la iglesia si en la iglesia me aburro quiero ir con mis amigos que ahí me divierto entonces eso es lo que hay que y yo siempre con esto voy a ser muy reiterativa y sé que no va a cambiar mi mi punto de vista porque no es mío sé que es de Dios y todo el mundo puede estar en contra y muchos cristianos pueden decir no importa las músicas no importa los estilos importa que no sí que importa porque los diseños que son bajados de Dios tienen que ser inspirados por el santo espíritu de Dios y si no glorifica a Dios no son diseños de Dios entonces puede haber buena música y puede haber cumbia puede haber lo que quiera que haya y si solamente sirvió para mover el esqueleto para saltar para gritar y Dios no fue glorificado entonces no sirvió no sirvió si los cantantes cristianos tienen que vestir igual que el mundo para atraer la atención y captar gente entonces no sirvió no se adora a Dios ¿me está entendiendo? puede haber mucha gente que no lo vea así yo estoy tranquila al verlo así porque sé positivamente y verdaderamente que las cosas de Dios tiene que traer inspiración del cielo si no trae inspiración del cielo es solo entretenimiento y como la iglesia no está para entretenerse entonces no perdamos el tiempo ¿me está entendiendo? porque todo lo que la iglesia haga y más aún en estos tiempos terribles todo lo que la iglesia haga como mero entretenimiento entretener los jóvenes para que no se vayan al baile no sirve no sirve porque porque ellos tienen que ser impactados también por el Espíritu Santo de Dios entonces si alguien dice bueno vamos a hacer una vigilia para que por lo menos los jóvenes estén hasta las cuatro o cinco de la mañana si no se van en el baile y después salen a esa ya a esta hora al baile no van a ir no sirve porque eso no son los diseños de Dios no son los diseños de Dios cuando un joven aprendió a adorar en el altar de Dios no va a querer otra cosa porque no va a cambiar a Dios por las cosas del mundo pero de eso se trata no cambiar el altar cuando un hombre una mujer cambia el altar cambió todo y los resultados también cambian estamos viendo en este hombre terminó cerrando las puertas de la casa de Dios terminó quebrando todos los elementos que se usaban en adoración a Dios y como quedó su corazón lleno de corrupción adorando y sacrificando a dioses paganos y todo comenzó con los ojos que vio algo que le cautivó y quedó prendido su corazón entonces cuando usted no se asegura de que su corazón esté prendido en Dios y seguro que lo va a prender cualquier bicho que anda por ahí ¿me está entendiendo? entonces medite porque pareciera ser que si los cristianos no se meten en el mundo como que quedan chapados a la antigua y van a tener la burla de sus compañeros entonces por eso se visten igual por eso se cortan el pelo igual y pareciera ser que no hay quien les diga che pero que horrible te queda eso no te das cuenta que estás haciendo la payasada con ese corte con esa ropa pero claro como que por ahí este no el hermanito se puede ofender se puede ir pero es que hay que decírselo yo digo y los padres las madres de esos chicos que se hacen cada corte yo digo y se lo permiten ¿y qué va a hacer de ahora en más? ¿qué diseños va a bajar a su vida? ¿qué diseños? eso tendrá que ver usted qué va a hacer y bueno podría decir mucho más pero este no me quiero meter en saco de como dice el dicho de once varas que ni sé lo que eso significa ¿víos? ¿víos que en el mundo no me quiero meter en saco de once varas? ahora ¿qué son las once varas? ¿quién sabe? ¿cuáles son las once varas que tiene un saco? ¿nadie sabe? ¿vio que hablamos cosas sin sentido? ¿se da cuenta usted tan solo ¿por qué? porque son los dichos del mundo también los dichos del mundo hay que sacarlos de uno ¿víos? ¿víos? che, todos los que usan saco ¿no sabe qué son las varas del saco? ¿eh? a ver búsqueme a ver qué significan las once varas y encima once ¿por qué no diez? ¿por qué no doce? che, no hay ninguna modista acá ¿nadie sabe qué son las varas del saco? ¿y? vamos rápido rápido cuando alguien se complica la vida innecesaria cuando alguien se complica la vida innecesaria ¿pero qué tiene que ver el saco de once varas? porque el saco de once varas es muy complicado ¿cómo? 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 y el saco ¿dónde aparece ahí? eso exacto es meterse en lío un saco ¿cómo? nos metimos en un saco de once varas porque no sabemos cómo salir ahora bueno ¿qué va a hacer usted? ¿qué va a hacer con el altar de Dios? ¿qué va a hacer con el altar del mundo? ¿a quién adorará? ¿a quién adorará? y mire que muchos han cambiado altar en la palabra de Dios muchos han cambiado altar en la palabra de Dios por eso está escrito para nuestro ejemplo para que nosotros no cometamos ese error cuando Sansón puso los ojos en una filistea él ya tenía diseño de Dios tomar mujer de entre su pueblo pero él dijo me enamoré de esta y así le fue cambió los diseños de Dios ¿sabe dónde está el problema que muchos dicen pero si el que Dios quiere para mi vida a mí no me gusta es que escúcheme a ver si lo entendemos Dios nunca le voy a hablar a los jóvenes para que o sea Dios nunca les va a dar un bicho que a ustedes no les gusta ¿verdad? porque uno siempre dice pero si el que Dios quiere para mí a mí no me gusta o yo no me enamoro no no tenemos un Dios tirano que les va a poner un chico que no les gusta o una chica que no les gusta Dios le va a poner una persona de la que se van a enamorar porque Dios va a hacer la obra completa pero hay que esperar esa persona de Dios entonces algunos se quieren asegurar ya buscándola humanamente yo por la duda me aseguro este yo por la duda me aseguro esta no, no hay que asegurarse ustedes le tienen que decir al señor papá a mí me gusta sí no es que Dios le va a traer lo contrario Dios le va a traer la persona que sea y van a saber porque Dios hace todo completo ¿sí o no? que no se metan en camisa de once ¿me está entendiendo? o sea algunos piensan que la voluntad de Dios es tenernos oprimidos angustiados y como diciendo ahí te mando ese bicho y de ese bicho te vas a enamorar no, no es así muy bien Hugo muy bien ¿cuántos se han casado en el señor? no los que ya vienen casados del mundo ¿cuántos se han casado en el señor? levánteme la mano no, no, no pero me refiero bueno, claro en el caso de Roberto me refiero casos así donde Dios le proveyó el cónyuge estando en el señor no los que se casaron que ya vinieron juntados del mundo los que se han casado en el señor levánteme la mano ¿cuánta gente hay así? bueno Héctor ¿quién más? ¿quién más? mi hija por supuesto ¿quién más? allá Michelle bueno Roberto ¿cuatro nada más se han casado estando en el señor? ahora vamos a tener el próximo casamiento claro todos los demás ya han venido ahora le pregunto a esos cuatro que se han casado en el señor ¿se casaron amando a la persona o se casaron porque dieron bueno Dios me enchufó esta y me la tengo que aguantar ¿Dios hizo eso? Dios hizo eso amando ¿quién más levantó la mano? allá mi hija amando ¿allá quién más levantó la mano? Michelle ¿ustedes le impusieron esa y esa? no ¿verdad? o sea Dios hizo la obra completa ¿quién más levantó acá la mano? Roberto ¿usted se casó diciendo se me va la vida se me va el año y me caso porque si no me caso no se tuvo que casar por amor ¿verdad? o sea ¿se entiende lo que quiero llegar? que la persona que es de Dios Dios se encarga de hacer todo completo entonces contra ese diseño de Dios no podemos ir hay que esperar el hombre o la mujer de Dios porque el diseño lo tenemos que bajar de Dios tiene que ser la misma fe no puede uno tener fe en Dios y el otro fe en los ídolos tenemos que tener la misma fe tenemos que adorar al mismo Dios en el mismo altar ah pero y si me enamoro de otro que de otra iglesia el mismo altar el mismo altar no puede uno adorar en un altar y el otro en otro por más que sea de Dios en el mismo altar esos son los diseños de Dios y si no está Dios se encarga de traerlo y si no está Dios se encarga de traerla pero el mismo altar nadie dice amén son duros pero son los diseños de Dios son los diseños de Dios me voy la busco en el mundo y la traigo para que se convierta no no sirve si no la trae Dios no sirve que la traigas vos Dios la tiene que traer o lo tiene que traer no me gustan los que hay y bueno orá ¿qué le va a hacer? pero los diseños tienen que ser de Dios el hogar que se va a formar tiene que estar diseñado por Dios che diga amén usted no quiere un hogar diseñado por Dios usted no quiere una familia diseñada por Dios usted no quiere una vida en un altar de Dios esto es así esto es así entonces de acá en más cuando usted se vaya a cortar el pelo no ande buscando modelos mundanos dígale papá ¿cómo te gusta que me corte el pelo? ¿me hago un renuevo? ¿cómo te gusta? ¿te agrada? la ropa que se va a comprar papá ¿te gusta? ¿cómo te gusta que me vista? quiero agradarte a ti no al Pepe porque si te agrado a ti tú vas a hacer que le agrade al Pepe esa es la clave no busque contentamiento en los hombres antes que en Dios ¿me están entendiendo? primero Dios y Dios se va a encargar de lo demás pero primero Dios entonces a veces nos ponemos y nos encadenamos con un montón de adornos en las piernas en los brazos en las orejas en cuantas cosas y sabemos lo que eso significa son diseños del mundo che y algunos me miran como diciendo ¿a qué hora va a terminar la pastora? cuando usted tome conciencia de que tenemos que bajar los diseños de Dios los diseños de Dios porque si los diseños de Dios no los bajamos a nuestras vidas corremos el peligro de ese cambio de altar y después terminamos como terminó este hombre este rey con la santidad por el piso y las puertas de la casa de Dios cerradas ahora pero antes de que las puertas del templo de Dios se cerraran usted tiene que saber algo las puertas de su corazón ya estaban cerradas para Dios ese es el peligro ese es el altar que usted no puede descuidar para Dios las puertas de su corazón porque el primer altar lo tenemos dentro y conforme tenemos dentro es lo que vamos a exteriorizar o a manifestar en un altar donde todos nos convocamos y nos reunimos entonces eso es lo que usted tiene que pensar amén póngase de pie gracias